Hola amigos, les doy la bienvenida a mi cocina y hoy vamos a preparar un riquísimo pollo alcillado, muy fácil y sencillo. Gracias. 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 Esta cebollita picada es la parte blanca de la cebolla china. Gracias. 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 ¡Suscríbulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya mezclamos todos los ingredientes con el adrezo, vamos a agregar la monsieur. Gracias. 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 Gracias.